Desde hace años, Puerto Vallarta tiene un problema con las motocicletas, y es que con el paso del tiempo ha ido aumentando sin que hasta el momento se tenga una regulación efectiva, tanto en su adquisición como en su tránsito por las calles de esta ciudad. Y es que los motociclistas han causado participado en 1.492 accidentes del 2013 al 8 de octubre de este 2017, según los datos de la propia Subdirección de Tránsito Municipal. Hasta este periodo en mención, la dependencia local tenía registro de alrededor de 13.000 motocicletas, pero la cifra se incrementa constantemente, dado que la adquisición de este tipo de vehículos es relativamente económica y las facilidades que la mayoría de las concesionarias ofrecen son amplias. A pesar de que no se cuenta con un registro fehaciente, al menos en la Subdirección de Tránsito Municipal, acerca de las pérdidas humanas y personas desionadas derivadas de estos 1.492 percances viales, sí existe constancia de la imprudencia de los motociclistas para circular por las calles de Puerto Vallarta. Por ejemplificar, en el presente año se han registrado 187 percances viales en los que hayan participado al menos una motocicleta. Es decir, han ocurrido cinco accidentes cada tercer día, dejando en muchos de estos casos secuelas permanentes. Pero estos son sólo aquellos en los que las autoridades han tomado conocimiento. Sin embargo, usted bien sabe o ha visto que estos hechos se repiten en cada esquina de las principales colonias y avenidas de la ciudad. Motociclistas conduciendo indebidamente, rebasando o zigzagueando, son vistos a cada momento, al igual que familias completas a bordo de un solo vehículo o conductores y ocupantes sin la mínima protección. Por infringir el reglamento de vialidad, oficiales de tránsito han puesto, desde 2013 hasta octubre de este año, 18,892 infracciones, de las cuales tan sólo 4,684 han sido en los últimos 10 meses. Cabe destacar que el pago de una infracción es diverso. Sin embargo, por ejemplo, por conducir sin casco, la multa es de 1,500 pesos. Imagínese cuánto dinero podría recaudar el municipio únicamente por este concepto, pues sólo son algunos cuantos motociclistas los que cuentan con estas medidas de seguridad. Y si en materia de seguridad y conducir bien se trata, nuestros amigos de Alerta Biker nos dieron algunos buenos tips. Ángel Hidalgo, fundador del grupo, y Javier Arriaga, administrador, mencionaron la importancia de valorar la vida a la hora de subirse a una motocicleta. Un casco de gama media, un par de guantes y calzado cerrado son los requisitos mínimos que debería deportar una persona cada vez que se suba a su moto. Acerca del incremento de vehículos y conductores no capacitados circulando por Puerto Vallarta, Ángel Hidalgo destacó que esto ha venido en aumento debido a la indiferencia de las autoridades, quienes deben implementar la cero tolerancia entre los motociclistas y, sobre todo, con aquellos que conducen sin equipo de protección. Es un casco de gama media alta, cuesta aproximadamente 3 mil pesos, más o menos. Y es un equipo que tiene certificaciones, porque también hay niveles. Digo, un casco de este tipo, que soporta perfectamente unos guantes. Unos guantes, esos tienen protecciones, igual que los de ángeles que están acá. En caso de que te caigas, por ejemplo, cual sea que esté el tipo de accidente, te van a proteger, no te vas a traspar, te van a proteger tus... Son cascos que cuestan alrededor de 500 mil casos de este tipo. Entonces, son muy buenos. Y como decía Ángel, ese es el equipo mínimo. De la misma manera, señalaron que a las empresas solo les interesa vender las motos, sin indicar a los compradores que deben adquirir el equipo de protección y tomar cursos básicos de manejo, ya que no es lo mismo manejar una moto que saber conducir una moto. Y justo así es que nació el Erta Biker, derivado del incremento de accidentes con resultados mortales y que actualmente este grupo de motociclistas se encarga de ayudar a otros en problemas tanto con auxilio vial, descomposturas, percances e incluso con asesoría legal. La problemática desde su origen se dividió en varias vertientes. La autoridad que no pone castigos más severos para quienes incumplen el reglamento de tránsito y que, en ocasiones, parece pasiva ante el incremento de accidentes y las distribuidoras de estos vehículos que han visto ganancias millonarias a costa de la seguridad de los clientes. Una motocicleta, la más básica, cuesta alrededor de $15,000 pesos en México. Los requisitos mínimos de seguridad costarían, entre todos, cerca de $5,000 pesos, es decir, el gasto para transitar con seguridad asciende a los $20,000 pesos, precios siete veces menor al costo del automóvil más barato del mercado. Sin embargo, la falta de conciencia y la ignorancia del ciudadano ha hecho que las cifras vayan en aumento año con año y este medio de transporte, que es barato y versátil, cada vez tenga menos seguidores.